¡Suscríbete al canal! Y eso no es todo, porque vuelve en las ocurrencias del mejor guachimán del mundo. Y Bocallera viene con un nuevo estilo. Comience el mejor humor de cada sábado a reír con Miguel y Raymond a continuación. ¿Quién será que va a venir un marido? ¡Hola, mi amor! ¿Y cuándo tú me habías recibido a mí así? Como siempre. No, no, usted nunca se había parado gay que, hola, mi amor, aquí hay una vaina rara. Y yo no soy ningún muchacho. Es más, aquí me huele a hombre. Y yo no soy ningún estúpido. Para usted estar metiéndome, hombre, aquí en esta casa, desde que yo doy la espalda, como que yo soy un animal, como que yo soy un estúpido. No, no, se equivocó. Yo quiero que nuestra relación se acabe ahora mismo. Porque yo no puedo estar con usted, con una mujer, a la cual yo no puedo darle paja, que desde que yo entro viene con un salamerío, como que de verdad me amase. Entonces, sabiendo yo que algo se esconde. Pero yo no soy ningún estúpido. Así que usted se equivocó. Vamos a ver lo que usted hace, si usted me aclara las cosas como son. No es la verdad que vamos a estar en esa situación. Desde que nos casamos, estamos en lo mismo. Ya se acabó. ¿Esto era lo que tú querías? Se acabó. No, ¿Esto era lo que tú querías? Pues se acabó. ¿Tú sabes por qué? Yo soy una mujer seria. Y yo vine por aquí y me siento aquí a esperarte para que tú me veas este vestido. Y ni siquiera tú me dices a mí que estoy bonita. Usted no puede estar esperando porque usted no sabía que yo iba a llegar ahora. Lo que pasa es que desde que me sintió, de una vez viene abrazado para que a mí se me olvide el olor a hombre que tú tienes aquí en esta casa. Que yo quiero que aparezca ahora mismo. Pero, ¿qué olor a hombre? Dios mío, tú siempre, todo el día con un pleito, un pleito, un pleito, con unos celos conmigo. Una mujer que ni sale de aquí. Es mayor el colmado, porque yo estamos aquí en la casa. Y hombre, que yo te pego cuernos, que el colmadero, que el de la perretería, toda la costa. Eso es verdad, porque es evidente. Eso es lo que es tu boca. Mira a ese niño. Ay, Dios mío, yo quiero que venga la picadilla. Ay, yo quiero un psicólogo. Ay, que me quieren a un psicólogo que mis padres me tienen enfermo. Ay, mi amor, mira, eres tú que me lo tienen enfermo. Tú que me lo tienen. Ya, ya, mi hijo, ya, perdóname, ya. Ay, con la sorraga clase no se me entera. Porque el día en fin me da una discusión. Y nosotros, como niños, tenemos derecho a ser felices. Pero, ¿cómo vamos a ser felices? Compadre, como este. Para ti, como papá, es muy fácil. Vaya, existe el desorden, el desorden mental en tu hijo. Y ya lo paga el cumple. Ya. ¿Y qué hay en la enfermedad del niño? No, eso es de veneno. Vamos a jarrar. ¿Cómo que es? Ojalá, ojalá, porque el hombre, porque no está ese. ¿Eres el hombre? Que tú vienes. Porque eso da los platos ya, niño. Niño, recuérdate que tú tienes 48. Ay, Dios mío. Ojalá, mi hombre, es mi niño, porque yo lo amo. Es mi niño, pero eso no me ciega. Mi amor no quita conocimiento. No, pero si tienes 48 cuando tú tienes. Yo soy el papá del... Oye, contame que él tenga 48. Ya, machelo, piche. Ya, machelo, piche. Son las cosas que tú y yo también no podemos discutir antes de ti. De verdad, de verdad, perdóname. Y tú no discutes. Es mi padre el que te lo discutí. Es lo que no vas a hacer, pues. Porque yo te voy a decir. Y mira que yo soy un niño y entiendo. Y yo entiendo eso. Yo quiero que ustedes me perdonen. ¡Esto! 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 ¡Ya, bebé! ¡Ven! ¡No, no! ¡Equiel es fan de Wilfrido! Ya, ven, ven, ven. Tú, papi, yo vamos a hablar delante de ti, ven. No puede aconsejarme. Pero mi padre no tiene calidad moral. Ah, bueno. Ni moral ni del PSD. Y ya, mi hijo, yo lo... Hay celos enfermizos. Hay celos... ...obsesivos. Hay celos mentales. Hay celos de duda. Inclusive... ...hay celos... ...de celos. Pero tus celos... ...es de todos los tipos. Sí, ya, es verdad, es verdad. Yo, yo, mira, haz listo que me pasé. No, de todos los tipos que están ahí, ¿qué te tienes, jodido? ¡Sal, cabrón! Al regreso de la pausa, Boca Yera viene con un nuevo estilo. ¿Cómo es? Me manda los cuartos de leche en ella. Dile a tu mamá que si ella no me había dicho a mí que tú tienes los dientes de leche. Saludo. Hola, buenas, licenciados de Boca. Bob. Ok. Encantado. Yo vine por el anuncio del periódico. Ah. Ajá. A la entrevista de trabajo. Ok. Eh, Bob, eh, la mamá vi en el periódico Bob, ¿pero Bob qué? Bob. 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 ¿Y se llama Bob? Bob. ¿El apellido Bob? Cayena. Ok. ¿Bob Cayena? Ajá. Oh. Aquí dice, Administradora de Empresa. Ajá. Graduada en un nivel de Internacional Business. Sí, señor. Muy bien, muy profesional. Sí, bien. Oh, aquí dice, ojo, que usted es doctora en Derecho. Sí, también. Aquí dice que usted es arquitecto. Sí, también. Me agrada Suma con Laure. Suma con Laure, ahí veo, ahí veo. Y que es ingeniera civil. Sí, también ingeniera civil, soy archivista también. Y usted vio que dice, el currículo del que yo buscaba es secretaria. Claro que sí. Ah. Yo estoy de acuerdo, yo vine porque, de hecho, a mí me fascina trabajar con los eventos. Ah, bueno. Mire, con los artistas y los eventos, yo soy loca. Perfecto, entonces, precisamente de eso quería hablar. Escúchame, antes que usted comience a hablar, escúchame que yo entré a la oficina y no lo encontré. Sí. Y yo soy bastante organizada y, de hecho, había unos zapatos viejos ahí. Yo los boté para allá afuera porque... De eso quería hablar. Siéntese. Usted no se pone brava que yo lo boté, ¿verdad? ¿Dónde lo botó? Yo lo boté en el frente, pero vamos a hablar de los eventos, venga. Que yo soy loca con los eventos. Ese es mi sueño, trabajar con artistas, Dios mío. Usted es muy organizado, usted la recicla, la basura. Señorita. Señorita. Mire, señora. Señorita. Yo soy loca con los eventos. Sí. Yo tengo los pies en la tierra, ahora permita ponerme lo suyo a usted, señora. Mire mi currículo. Sí, lo vi. En realidad... Yo sé, a mí me fascina lo artista. Mire, no mire mi currículo de licenciada, de qué sé yo qué, porque usted me pone como productora, asistente de usted en los eventos. Mire, yo soy buenísima en eso. Perfecto. Ya que usted vio el llamado que yo hacía, porque yo lo escribí en todos los blogs, de que necesitaba a una persona así como usted, una secretaria para trabajar en eventos artísticos. Sí, señor. Porque yo soy uno de los más grandes empresarios que tiene el país de artista internacionales. De hecho, muy pocos nacionales tenemos. Entonces, ahí es donde yo quiero caer con usted. Sí. Sí. Mire, señora mía. No vamos a ir fuera del país con los artistas. ¿Eh? No vamos a ir fuera del país con los artistas. Yo tengo... Ojalá yo. No, pero no importa. No importa. Sé humilde, señor Bob, porque yo sé que usted es un hombre muy agradable y así. Sí. No importa, hábleme claro. Estoy hablando con toda humildad. Ajá. Sí. Mire, yo en realidad lo que quería era, eh, sí, qué bueno que usted vino y que, eh, que caigamos en la realidad del asunto. Sí. Mire, yo regué esas notas y decía todo eso de que yo soy un gran empresario. Es porque, eh, en realidad eso es un sueño mío. Mire que lo que pasa, lo que pasa es que de la única forma que uno consigue dinero en este país es como pelotero, como político o como empresario artístico aunque sea hablando mentira. Sí. Entonces, yo puedo decir que yo vendo amar a Anthony. Yo puedo decir un ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, es mentira. Pero si viene una gente y me lo compro y me de el dinero, yo lo compro y me gano algo. Entonces, ahí yo quería caer, que yo, en realidad, lo que soy es zapatero. Sí, 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 sí. Sí, y no se asusta porque ya usted está dentro del negocio. Entonces, lo que yo quería decirle, esto no es un gancho, no es que usted cayó con un gancho, es que mi pasión es de ser empresario. Entonces, si yo me pongo a regar, que yo lo que soy es zapatero, se me va el swing. Señor Boa, cuando yo a usted lo llamé por teléfono, usted me dijo que me iba a dar un porciento de cada artista que íbamos a contratar. Pero ojalá yo contratar para darle un porciento, yo le doy hasta la mitad. Lo que yo quiero es que esto, mire, el trabajo suyo, mire cuál va a ser. Ahí afuera, usted se va a parar, como esta oficina es de este tamaño, aquí no cabe más nadie. Usted se va a parar y el que usted vea que es del barrio conocido, usted le trae el que yo le arreglo los zapatos, yo. Pero esos zapatos se van a arreglar aquí escondidos. Si usted ve a una gente que da dinero, dígale que esto es una oficina de artista. No me haga pasar vergüenza, eh. O sea, que aparte yo tengo que decirle a la gente cuando llamen que esto es una oficina de artista, pero que no que en realidad somos zapaterías. Somos zapaterías, somos zapaterías. Ya usted ve que usted está cayendo. En realidad usted es muy humilde, eh. Pero señor Bob, mire. Y entonces, algo que no entiendo de una cosa. Yo lo que no entiendo de una cosa es que, mire, ¿qué hago entonces? No. Usted se va a parar y ahí está. Su oficina está ahí, ahí afuera. Lo que usted tiene que hacer es que cuando tengo un tigre en el barrio, como le dije, usted lo eche para acá con los zapatos rotos. Y si es gente que hay aquí, usted me hace ver como que yo soy una vaina del otro mundo, eh. Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, le digo licenciado a Bob, entonces. ¿Qué licenciado? ¡DOTOR! Eh, mire, doctor. Aguarde. Aguarde eso ahí abajo. Se apure que esto no tiene importancia. De hecho, yo no sé leer. Papá, quemando los cuartos de leche, niño. ¿Cómo es? Me mando los cuartos de leche, niño. Dile a tu mamá que si ella no me había dicho a mí que tú tienes los dientes de leche. Y dímele a ella que si tú tienes los dientes de leche, eh, que haga un jugo y te lo dé a beber. Así que váyase. Y como tú vendrán miles. Las familias no salen a uno, ¿no? Esta locura de boca llena no termina porque más adelante... Allá fuera de un tipo con los zapatos rotos, pero nada más tiene 20 pesos, ¿qué hago? ¿Qué? Eh, regáleselo, regálenelo. Saludos. 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 Oh, perdone. ¿Cómo está usted? Siéntese, por favor. Oh, sí, 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 sí. Sí. ¿En qué podemos servirle? Eh, mire, que yo estaba... Ah, ¿cómo? Lo que pasa es que eso es... Es digital. Sí, eh, fíjese. Que... A mí me dijeron, caramba, pero ahí hay un gran empresario artístico. Ah, ¿se lo dijo una joven larga? Sí. Sí, sí, sí. Ah, sí, yo soy empresario artístico. Yo manejo muchísimos artistas nacionales e internacionales. Yo soy el manager de Petity aquí en el país. Sí. De Daddy Yankee, que lo tengo por ahí ahora mismo en este momento. Sí. Eh, estoy manejando la carrera de J Love. Oh. Estoy acá manejando la carrera de Beyoncé. Sí. Estoy manejando la carrera de Mel Anthony. Ay, doctor, doctor, mire. Ahí afuera... Perdí eso. Ahí afuera es un tipo con los zapatos rotos, pero nada más tiene 20 pesos, ¿qué hago? ¿Qué? Eh, regáleselo, regáleselo, 20 pesos. ¿90 pesos? Sí, regáleselo, regáleselo. ¿90 pesos? Sí, regáleselo, regáleselo. No, que hay un muchacho con unos zapatos rotos pidiendo 20 pesos, entonces... ¿Cómo no? Sí. Sí, hablando de zapatos, me he comprado unos zapatos nuevos y me aprietan duro. Ajá. Mire, pero el caso es que yo quise venir donde usted porque como usted es un gran empresario, yo soy encargado de vender muchas marcas de ropa, de las mejores marcas del mundo. Y yo dije, pero ese señor necesita traje para representación artística. Ah, sí, lo que pasa es que yo he visto muy urbano por mi juventud, pero es bueno si yo voy a estar ligado al mundo del espectáculo. Ese es muy urbano. 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 Urbano, parte de atrás. Urbano. Urbano. Sí, sí. Esto puede ser una colección que yo le mandé a hacer al poeta callejero. Sí, 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 sí. Mire, entonces nada, yo tengo unos zapatos de Menehildo. Menehildo, sí. Sí. Yo voy a comprar unos cuartos. Tenemos unos a precio de introducción que cuestan $7,000 dólares. ¿Zapatos de Menehildo? Sí. Sí. Bueno, yo de zapatos estoy bien. Yo lo que estoy es un poco flojo de traje, pero zapatos yo tengo. Que bueno, porque tenemos uno de Oscar de la Renta. Oscar, ese amigo, mi personal. Ese no sale de aquí. Sí, ese traje solamente le va a costar $90,000 pesos y se lo vamos a traer aquí. Eso es con un encargo aquí y creo que le vamos a hacer un regalito de un pañuelo. ¡Jajaja! 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 de Dolce, sí, de Dolce. Sí, ese le va a costar 60 mil pesos. 60 mil. Sí, sí. Bueno, pues se lo mande. No, no lo mande, no lo mande, porque lo que pasa es que como Dolce es italiano, entonces... Sí, si desprecié uno de dos de Oscar, no voy a venir a apoyar a Dolce Havana. Ah, sí, por el dominicanismo. Sí, si usted tuviese algo más sencillo, porque yo soy un hombre humilde, así como usted bebé. Sí. No me ven que soy rico y famoso, pero soy muy humilde. Sí, tenemos un Bananas Republic, que ese le cuesta 25 mil pesos. ¿25? ¿Bananas Republic? Sí. Sí. Miren, nada más no lo voy a coger, porque la mayoría de los Bananas Republic son de algodón, entonces a mí me pica el cuerpo con frecuencia. Para... Si usted ofreciera algo, ¿tuviéramos haciendo un negocio? Si estuviera haciendo algo más... Sí, le tenemos un PRL, que eso le va a costar 16 mil pesos, que estamos ya en oferta. Un PRL, sí, 16. Sí. Bueno... No, no, nada más por el nombre, porque yo tenía un perro llamado así, entonces no quiero que después el perro se vaya a fenecer y yo le digo PRL y cosas. Ay, doctor, doctor, mire, ese hombre estaba regado, doctor Acosta. Dije que usted que le ponga la suela otra vez, que en el concierto se le gastaron, que brr, 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 un viaje y cosas. Ah, sí. Y hace una foto me tiré. Sí, llévelo para allá atrás, para el estudio, para yo ir haciendo el audio, sí. ¿El audio? Sí, váyate, para yo ir haciendo el audio. Eso es que aparte de empresarios, yo soy autor de letras, entonces Héctor quiere que le escriba una canción inspirada en los zapatos. Sí, ya yo tengo varias estrofas. Se me gata en la suela del zapato. ¡Sí! Va a ser un palo. Sí, va a ser un palo. Sí, va a ser un palo. Sí, 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 sí. Bueno, pues entonces le tengo uno de caballeros trajes elegantes. Esos son mis amigos. Que son locales. Que son locales. No, ahí ese negocio lo vamos a hacer. Y como esa gente vende bueno y barato, le voy a mandar uno de seis mil pesos. ¿Qué le parece? De seis mil. No lo voy a querer porque... Porque el dinero lo tengo en euros, entonces cambia de que cien mil euros para sacar seis mil pesos. ¡Oh, Dios! ¿Usted es de Chacabana? Ah, sí, 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 del hermano Juan de Dios. Eso es lo mejor. Como nosotros somos amigos, hay un precio de introducción ya, entonces él se lo va a dejar por la mitad en cuatro mil pesos. Cuatro. Bueno. No, no, espérese. Lo que pasa es que la Chacabana es como para hombre más avanzado, ¿verdad? Sí. Entonces no, yo... No, pero él tiene unas mangas cortas que yo hablaría con él para que se las deje en mil doscientos. Es que yo se acomplejado con los brazos. No, no, si usted tuviese algo como más cómodo, más asequible al precio. Porque yo no es por mí, es para que la gente, es para no servir de piedra de tropiezo. Que diga, ¿qué caro viste él? No, pero tenemos ya entonces ya algo cómodo que son unas camisas que estamos vendiendo en Anthony a doscientos. ¿A doscientos? Sí, sí, en outlet, sí. ¿En outlet? Sí, que son ya una especial, una especial. Pero su camisa es muy buena. ¿Qué color? No, beige. No, no. ¿Le traigo la beige? No, 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 voy a creer porque el color no me gusta. Mire, si usted tuviera algo más asequible, como para negociar ahora mismo. Hay unos polochés... que se quedaron este año de la fiesta de Telemite. Yo creo que lo vamos a cuadrar ahí. Sí. Vamos a cuadrar, sí. Sí. No, eso le va a salir a 125. ¿A 125? Pero tiene que comprarlo por docena. Yo no tengo problema en comprarlo. Muy bien. Lo que pasa es que... No, lo que pasa es que... Vaya esa gente y se ponen guapos. No sé si se ponen. Sí. Si usted tuviese algo más cómodo. Hay unos polochecitos ya blancos que vienen sin entampado, que... De verdad son los que ya desechan la compañía. Que... Que... Sí. Que le dicen como... Como sample. Sample. Sí. ¿Ah, cómo están esos? A 75. Mire, usted no tiene franelita así. Amigo, amigo, amigo. Amigo, amigo. Asincérese. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Cuánto tienes? ¿Qué? Dígame, mi hijo. Debe de las franelitas sin mangas que van abajo de la camisa. ¿Tienen? Sí. ¿De las que son de las mangas? Sí, 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 sí. No es uno de pandas ni un paté en la casa. Sí, porque da vergüenza. Da vergüenza. ¿Cómo usted tiene esa? Por unidad. ¿Por unidad? No, eso a 20 pesos. Y ahí tenemos de menor calidad. Que cuestan a 12. A 12. Bueno, ahí es. Ahí se fue. Sí, sí, sí. Ahí sí. Ah, no, pues está bien. Pues ahí le mando esa. No, no, que no me la mande. Y ahí sí nos vamos. Sí, negocio. ¿Por qué que no tengo? La diversión no se detiene porque más adelante. Saludos, somos Guillermo. Saludos, somos Guillermo. Muchachos, muchachos. Mira, oye, muchachito, se lo va a decir a tu papá. Se lo va a decir a tu papá que tú viste aquí a humillar uno. Oye, este muchacho sí. Está bien alimentado aquí para tener ese. ¿Qué alimenta si se come toda la comida de nosotros? Cállense, que ahí viene. Ese perrotón hay que ponerlo aparte. ¿Qué pasa con ti hoy? Ahorita hablamos. ¿Qué pasa con yo? Señor, señor, señor. Necesito agua, hace una cova. Para la valleta en que deja. Mira, si ese muchachito llora aquí, ¿tú vas a ver? Vamos a quebrar con lavándolo a él nada más. Te dije que estoy guapa contigo. Ahorita hablamos. Mira, yo tengo que hablar con usted, oye. Usted no tiene nada en el teléfono. Comandante, comandante. Tengo que hablar con usted. Tengo que hablar con usted. Mira, yo también tengo que hablar contigo, ¿oíste? Voy a tener que poner un oficina. Dime, muy. Tú vas un kilo, el guapa, porque, oye, yo estoy entrenando este piscinito, pero para mujeres yo no tengo nada. No tengo nada nuevo para mí. Yo tengo una orden de compra, te lo voy a dar. Pero dígame salud, por lo menos. Sí, yo la compro es un jarabe. Jarabe. ¡Carajo! ¡Achá! ¡Achá! Salud, muy. ¡Ay, gracias! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Ay, salud! ¡Ay, salud! ¡Ay, saludito! Te queda bien. Te lo va a comprar más corto, ¿eh? Señora, con esa vocecita no va a vender a tu oídito aquí. Sigue ahí, oíte. ¡Atención! Más bajito. A mí con ustedes me va a dar un psícopa, me va a dar taquicardia, me va a dar un ataque de nervio. Y con usted, señora, me va a dar teque-teque ahora, teque-teque ahora, teque-teque ahora, teque-teque ahora. Teque-teque. Me va a dar teque-teque ahora, teque-teque ahora, teque-teque. Cuatro mayor que yo. ¡Sí! 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 ¡Aja! Y no sé cómo gente no protesta, porque si yo cumplo todo eso, hay gente que me sigue en atrás. ¿Cómo está? ¡Sí! 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 Ya yo no, mamá, yo ni qué decirle a usted. Yo no sé cómo lo voy a tratar, si es como un bebé, si es como un adolescente. Si es como, como un viejo bandido, yo ya no, ajo. Dígame, sargento, que ya hay confianza. ¡Tranquilo, caballero! Es que yo no sé cómo usted llegó a sargento, yo ni bravo. ¡Atención! Yo quiero que usted me investigue qué es lo que está pasando en este batallón. ¿Por qué es que la calumnia, la mentira y la maldad es el principal pan de cada día aquí? ¿Cómo es posible que estén diciendo, y fue alguien de aquí, que dijo que de los cinco, hijo mío, no hay un solo mío, que hay cuatro de otro hombre? ¡Ay, Dios mío! ¡Es verdad eso! ¡Hombre! Eso es algo muy serio. ¡Ay, tú! ¡Uno solo, mira! ¿Eso le da gracia a ustedes? ¡Claro! No, se van a podrir en la cárcel. Y si es uno de ustedes que lo dijo, yo acepto todo lo que haga el comandante, rastrero. El comandante se respeta, porque aquí, aquí el comandante nos ha tratado muy bien a nosotros. El comandante es tan tal, que yo le traje un chivo para engancharme, y cogió la mitad y me dio la mitad a mí. Pero es que eso da risa, como quiera. ¡Atención! ¡Paso al frente! ¿El que haya dicho cuantos muchachos son comandantes? ¡Ah! ¡Cico! Y nada más yo no me... ¡Atención! ¡Paso al frente! ¿El que haya dicho que de los cinco muchachos que tenía el comandante, nada más hay uno solo? ¡Ven! ¡Paso al frente! ¿El que haya dicho? ¡Ya! ¡Ay, gore! ¡Ay, tanque de guerra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chancelo! ¡Tanque de guerra! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ti no te duelen los cañonazos que se te dan! ¿Eh? ¡Te va a podri... ¡Te podrite! ¿Qué hablamos con el baño, tanque de guerra? ¡Ay, que la va! ¡Te va a joder! ¡Te jodiste, Lluberto! ¡Te jodiste! ¡Ay, gocina! Espérame solo con este... Con esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Atención! ¡Ropa en fila! ¡Ya! ¡Te vas a embromar, mi amor! ¡No me dé la espalda, ¿no? Digo, si esa es la espalda, porque yo no sé cuál es la espalda y cuál es el frente y cuál es el lado. Yo no sé si tú estás con la cabeza para arriba o con la cabeza para arriba, en realidad no sé. No sé si estás de frente, ¿qué es lo tuyo? O sea, la sombra que hay aquí eres tú cuando estás parado en la cabeza. A ti es más fácil brincarte que darte la vuelta. El que te da un beso de este lado tiene que coger un taxi para darte un beso de aquel lado. Entonces, ¿tú te pusiste a decir que de los cinco muchachos míos, nada más un solo es mío y que los otros cuatro son ajenos? Sí, señor. ¿Y en qué se basa usted para decir esa calumnia? Porque los cuatro que usted no son suyos son absolutamente míos, señor. ¡Tú me vas a ver los cuatro que yo he gastado a usted ese muchacho! ¡Tú me vas a ver! ¡Peluche, apretame la faja, peluche, este fin de semana! Oye, yo sé que yo le tengo que encoger, pero préstamela, emaquílame la peluche. No te hagas. ¿Qué es la peluche? Te debo ahora, te debo ahora la peluche. Eh... Eh, dígame, doctor. Doctor. Eh, te atiendo ahora. Un momento. Te atiendo ahora. Un momento. Doctor. Usted... Mira, tienes que dejar los vicios. No, 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 no. Tú tienes que dejar los vicios, porque tú sabes, lo primero es que tú tienes que dejar los vicios y la memoria, porque hay veces que tú lo dejas, pero una vez te acuerdas a dónde fue que lo pusiste. ¿No me entiendo? Eh... Yo no, yo no ando arropando. Doctor. Eh... ¿Qué estamos haciendo? Preñá. La preñáte. La preñáte siempre. Eh, no. La preñáte siempre. No, no. La preñáte siempre. No, no. No es un lasante que se comó. ¿Tóquen? Un lasante que se comó está mal. Sí, 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 pero ustedes piensan que cualquier cosita se aborta. No, no, no. Eso no es así. Entonces ustedes no me van a engañar a mí. Usted no puede estar en la calle peñando c*****, ¿eh? ¿Qué atiendo ahora? Doctor, ay, Dios mío. Venga, que tengo... Doctor. No me paro porque nunca voy. Ay, estén tranquilos, estén tranquilos, que ustedes nada más vienen aquí a quejar. Ey, pero mírame seguro. Ey, ey. ¿Por qué cuándo usted me va a engañar? Mírame seguro. Gordo, gordo, yo te atiendo ahora porque yo estoy trabajando. Amigo, que tienen que... Eso la mujer lo que necesita es es una casa que usted le alquile de una pieza. Eso es preñáte que está... No, yo no puedo alquilar de una pieza. Venga por acá, venga por acá. Venga por acá. Venga por acá. Venga por acá. Eso es un preñáte no cabe más. Venga por acá. Ahí. Ah, pero entonces uno paga su seguro y a uno no lo atiende aquí. ¿Esto también tiene gente? No, yo sé. Yo lo saqué por atrás. Ellos ni saben que están afuera. Ay, doctor, miren, miren. Tengo como la azúcar bajita. Tengo como, no sé. ¿Tiene la azúcar bajita? Ay, sí, tengo la azúcar. Ah, muchacha, yo te oiga porque la azúcar está cara. Ay, no, pero es la azúcar mía. Te atiendo ahora. Pero que de ahorita me atiende ahora, me atiende ahora. Quédate ahí parado que tú no te puedes sentir. Mira, ve, ve y tómate una insulina. ¿La cojo desde el consultorio? De donde tú siempre te la robas. Tú te vas a hacer la pendeja. Tú sabes dónde está eso. Era una caja y yo no le puedo tomar a nadie. Y se están acabando. Te atiendo ahora. Pero, doctor. Yo pago mi seguro. Yo pago mi seguro. Y a mí hay que internarme aquí. Te atiendo ahora. Yo pago mi seguro. Te atiendo ahora. Sabes que tú no tienes nada porque si te estoy atendiendo no quieres ver. O pero te estoy diciendo que te atiendo ahora y no hablas. La diversión no se detiene porque tras esta pausa regresa este guachibán. Yo no tengo que... Usted no tiene que dejar de ser mi jefa para yo ver que usted es la mujer que está más buena de este país. Y me perdona. Me perdonan. ¡Pacha! Ay, no, pero que este hombre tiene que... Ni me coge el teléfono. Ni escucho bocina, ni nada. Pero yo tengo que estar... Es que no, es que yo no lo veo por aquí. Eso sí. Eso sí, señor. Dame paciencia. ¿Aló? ¿Aló? Sí, soy yo que te estoy llamando. Ah, tengo tres días, Emma, tres días, no, dos semanas por hablar contigo, mi amor. ¿Qué cuento tú me vas a meter? ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Oh, sí, no me digas. Mira, déjame decirte que... Óyeme, ya, óyeme, cállate, mira, por... Mira, entre... Ajá, mira, tú te vas a callar. ¿Tú sabes por qué? Porque a ti te voy a dejar por hablador, chismoso, lengua larga. Claro, mi amor, tenía una semana llamándote y tú no me cogías el teléfono. Hola, señal. Ay, no me digas. Después que se inventaron los cuentos, nadie queda mal. Pero eso sí, a esta casa tú no llegas. Es que no, es que te voy a dejar por hablador. No te quiero ver. Hola, guache. Perdónen, señora, ¿cómo está usted? Parece que está medio estresada. Guache, una pregunta. ¿Usted es casado? ¿Yo? Ajá. ¿A mí? Sí. No, no, no. Espérate. Aló. Me voy a conseguir un marido. Sí, eso era lo que me faltaba, un marido. Un marido. Guache. Sí. ¿Cómo usted me ve a mí? Mirándola. No. Si yo no fuera su jefa, usted no me ve un poquito más allá. Y aunque sea mi jefa, yo no tengo que... Usted no tiene que dejar de ser mi jefa, para yo ver que usted es la mujer que está más buena de este país. Y me perdona. Me perdonó, si me gané mi cancelación, todo lo hace. Yo no puedo estar tragándome esa vaina, que cada vez que la veo quisiera decírselo, pero ¿y cómo? Y estos nervios matándome por dentro. Ya a mi edad, el que mate el corazón. No, es que uno no puede estar guardando esa vaina. Usted está buenaza. Y líquideme si quiere. No, al contrario, guache. ¿Usted se atrevería a ser mi marido? Mire, guache. Yo no voy a liga con usted. Yo le voy a decir la verdad. Yo siento como que ese es mucha mantequilla para este pancito. Esa es la verdad. Olvídese del pan, que la mantequilla sobra. Dígame, guache. ¿Usted va a ser mi marido? Pues yo no estoy haciendo nada. Desde hoy, Emma. Una cosa, porque yo no quiero esforzarlo. ¿Usted cree que usted puede hacer la función de guache y man y de mi marido? ¿O va muy forzado? Bueno, yo creo que con la de Mario basta, porque ya dos trabajos. ¿Qué es Mario suyo? Es un trabajo. Lo primero que hay que ser guapo, estar bajo y saber correr. Porque hay que dar un golpe a uno y mandarse. ¿Cómo usted? Porque usted cualquier hombrecito, cualquier hombre grande se la quita. Es un compromiso, doña. Es un compromiso. Lo compraste guache. Desde ahora usted es mi marido. Usted va a mandar en esta casa. Haga lo que usted quiera. Pero un momento, un momento. Antes de continuar. Hoy se cumple el pago. El pago no está en ese negocio. Pero no, yo no, yo no. Usted va a ser mi marido. Porque yo soy la jefa a la que le paga. Si usted me está hablando de chelito. Sí, pero ahorita se pone celosa, me cancela y quedo yo. Yo necesito un hombre. Y ya usted me está dando la calidad de hombre. Y usted mi tarjeta de crédito, todos mis chequecitos, usted lo va a manejar. Ahora, ya me se ha colmado y pido de todo aquí. Que usted es el hombre de esta casa. Doña, usted. No, doña. Dígame guache. Aló. Es de la casa así, de la exdiputada, de la que robó. Ajá, verdad, que no, que eso no, perdona. Que se me dejó la boca. Lo que pasa es que como yo tengo tanta confianza, yo tenía eso tragado. No, la que me faltó la lotería, sí. Tú mazurcas. La que, sí, la que vivía con mazurca, que me faltó la lotería. No, mira el guacho. No, no tiene que estar con el guacho. Es para que traiga... ¿Qué, qué, qué? No, mi amor, lo que tú quieras. Pide romo, pide cerveza, pide... Tú eres el marido mío. Es más, dile que tú no eres guachi, porque nadie tiene que estar diciendo que un realidad. Él se metió con el guachi. Sino usted, el marido mío, el don de esta casa. Hable el papi champudo de este hogar. Trae romo. Del barato, que se emborracha más. ¿Qué de vuelta? Si sobra, te lo dejamos, tráelo. Oye, yo soy la mujer más feliz. Dígame lo que tú querías hacer. Si es usted, ahora yo, ¿cómo no voy a hacer? Si es usted que está buena, que es feliz, ahora yo. ¿Cómo no voy a hacer, mamá? Oye, nos vamos para todos lados. ¿Qué es lo que te gusta más hacer? Dime, ¿qué tú quieres? Come, come. Después que yo esté harto, mamá. Mi comida no te juego. Después que yo esté harto, conversamos. Entonces, ya yo soy, como quien dice el jefe de la casa. No, como quien dice, no. Usted es mi marido. Usted es el esposo de la ex-diputada. ¿Y qué voy a hacer con toda esa ropa? Qué cara. ¿Con toda esa ropa? No, la que usted quiera, usted la coge. ¿Y la otra usted la da a los familiares de usted? No, yo lo digo porque como yo me la pongo los domingos, como quiera. Ah, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Si están en el closet, coja y llévese todos los zapatos que están ahí, coja lo que usted quiera. Ay, mira. Dame paciencia, que ese es el marido ese. ¿Está llamando? Sí. ¿Aló? Espérate, espérate. Dime. ¿Qué tú quieres? ¿Cómo que quién es? El hombre, el marido de la diputada. ¿Y quién te va a hacer llamar? Que sea la última vez que tú llamas a esta casa, ¿eh? Tenemos color ID puestos, ¿eh? Estamos rastreando tu llamar. Si tú no quieres ser un tullido a partir de esta tarde, no pongo un pie más en esta casa porque va a salir con un solo. Sí, yo, sí, yo soy el marido, yo vivo con ella y que usted se fue de baboso, se fue por tres semanas y viene la llama como que ella no es una mujer. A ver, sí, ella tiene un macho de hombre aquí. Es más, yo te voy a decir la verdad, yo estoy más arrancado que un amante, yo que ella me mudó a mí. Y me compró un Mercedes-Benz. Y me compró una X6 del 2016, ella a mí. Y me regaló una casa con piscina en Miami. Y me pagó la entrada para ir a ver a la altorito a la arena, ella a mí. No, es más, ella compró la arena para mí y yo se la presté al torito. Porque está oficiada de mí, ¿qué tú quieres? Y me va a comprar un barrio de dos plantas para mí sola. Que no, claro, ¿por qué? Porque yo le gustó, porque yo le gustó, porque yo no la voy a dejar sola nunca, mato. Vete donde tú quieras. Terminamos. Ah, pues de amor, si duró, ¿por qué? De amor, ¿y por qué? Oh, si yo boté al marido mío por el hablador, tú no es más hablador, habladorazo, que me vaya. Los mayimbes del humor no se detienen, y tras esta pausa más con Pinguilo. ¿Y el cuídate de la callencia? ¡Ay, el niño que ve la televisión! ¡Ay, el niño que ve la televisión! ¡Ay, el niño que ve la humaniza! ¡Ay, el niño que ve la humaniza! Mami, hay un escenario rojo en la televisión. ¡Pinguilo, abre la puerta! ¡Yo estoy viendo televisión! Mira, muchachito, abre la puerta, ve. ¡Ya voy! ¡Tu mamá, ¿dónde está? ¿Eh? Digo, ¿dónde está? Ella está, espérense, espérense, espérense. Ella está aquí porque yo oí cuando ella dijo, pingüilo, abre la puerta. Dime, dile que venga, tu mamá huye. ¡Mami! ¡Mami! ¡Eh! Te buscan. Me va a acabar acá en la abajo. ¿Quién es, pingüilo? Una horqueta, tres músicos y un... Tres músicos y un padre. No, 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 espérense, espérense. Yo voy a... Por última vez voy a hablar con ella. Yo soy el cobrador. Te buscas un cobrador, la horqueta y el que cobra la horqueta. Pingüilo, espérate, voy para allá. Oh, por fin encontré donde tú vives. Tú escondiéndome en todo este tiempo, ¿verdad? Esta casa es grande y se ve de lejos. Yo en la casa no estaba escondida. No, no estaba escondida. Mira, hoy yo lo que te voy a decir. Última vez te me voy a llevar a todos los tratos. ¿Ustedes tienen amores? No, no, amores. Yo soy el cobrador de la distribuidora de la esquina y ella me debe como cinco meses de un al otro doméstico y no me lo quiere pagar. Entonces yo me le voy a llevar todo, todo. Así que mira a ver lo que tú vas a hacer. ¿Y qué yo voy a hacer? Págame. ¿Me pagaste o no? Tú le debes. ¿Y si no tengo cuarto? Ah, bueno. Ella no te va a pagar. Bueno, mire. Bueno, mire. Bueno, mire. Espere, espere. Pero yo que yo me siento. Bueno, ¿no se te lo fue? Mami, se van a llevar a los moridos que yo me siento a ver televisión. No, no se lo va a llevar nada, pincel. Ya, no, él no, pero yo sí. Estate quieto, estate quieto. ¿Qué es que si me estoy diciendo si yo no me voy a llevar? Te digo, ¿por qué yo te voy a hacer esto a ti? ¿Por qué? Porque es que tú priven fruta fina. Tú sabes, el de Quina, el que te pitaba era yo siempre. Ah, ¿era tú? Sí, sí, es que privando en fruta fina no me hacía caso. Y tú lo que nunca pensaste es que yo soy el cobrador de la distribuidora y que tú estabas atrasada con los pagareses y yo te iba a quitar de tu mueble. Ah, pues ya no se lo va a llevar. ¿Cómo que no me lo voy a llevar? Pues ya estabas atrasada, ya no está atrasada. No, no, está atrasada. ¡Ese que estamos negociando! Mira, no te lo lleve. No te lo lleve. Bueno, tenemos todo el saludo, vamos a ver si terminamos. Ay, usted, cobrador, usted se va a llevar los muebles. Porque yo veo el extremo, extremo. Y entonces voy a ver el extremo, extremo, desentremado. Y eso se va a regar. Y en el cuero me va a dar en sí. Y ahí, el niño que ve la televisión parado. Y yo me voy a frustrar. Y van a tener que llevarme a un psicólogo. Y todos los niños me van a relajar. Y en vez de pintillo me van a poner sin mueble. Sin mueble. Ahí va sin mueble. Y el profesor me va a decir, cuando esté pasando la lista, que se pare sin mueble. Y a mí no me va a quedar. Otra teleta le va a prepararme. Y como yo ya voy a estar parado, a mí se me va a ser fósil. Pararme frente a la escuela porque me va a ser sin mueble. Ay, Dios mío, ya la vi morirme en el de chiquita. No, 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 no. Ya, 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 mira, mijo. Tú me has partido el alma, me has partido el corazón, porque yo tengo hijos. Ay, una, tú tienes una hembra. Sí. Pero mira, ya, yo no me voy a llevar los muebles, ni me voy a llevar nada de aquí. ¿No? No, no, no. Ya, te voy a dejar todo. Nada más por el niño, ¿viste? Ay, gracias. Vámonos, muchachos, vámonos. Gracias, gracias a usted. Gracias. Sí, sí, miren, no se vaya. Mami, ya yo hice mi trabajo, ahora te toca el tuyo. ¿Cuál trabajo me toca? Hazle caso, porque ahorita va a venir el curio a mi mamá y ya se me acabaron los dramas. Hazle caso, fío amor. ¡Qué lindo! ¿Qué lindo se encuentra en estos momentos? Claro. Doctor, mira, ven. Ya le estaba diciendo que usted no estaba. Hello. No, sí, mañana. Ajá. Sí. Sí. Mañana. Está bien. ¿Qué era eso? Eh, no. ¿Cómo no? Ajá, pues, si no me dices quién, le dije para mañana. Mire, doctor, por eso es que no, no puede estar comiendo cosas en la calle. ¿Usted vio a la paciente? Te atiendo ahora. Te atiendo ahora. Mire, una libra de chicharrón porque tenía hambre de comer. Mira cómo, cómo, cómo está allá atrás. Por eso es que yo no como nada en la calle. Jesús, mira, malísimo. No, porque hay gente que no tiene conciencia de lo que comen en la calle. Claro. Ay, no. Yo como cosas en la calle. Hay gente que se comen hasta la calle que aparecen. Sí. Dime, te atiendo ahora. Te atiendo ahora. Pero usted tiene como dos semanas diciéndome lo mismo, doctor. Yo atiendo ahora, te atiendo ahora. Mis hijos comen. Oh, pero yo soy de seguridad, y aquí a mí no se me ha pagado. Ah, es pago. ¿Es pago? ¿Es dinero? Claro que sí. Te atiendo después. El número de cuenta que le dé a la extensión 25. A la extensión 25. Y que no, que le dé el número de cuenta de usted. El número de cuenta. El número de cuenta. Pero que se lo dé, que se lo diste, que ya está en la línea. El número de cuenta. Que se lo diste. El número de cuenta. El número de cuenta de usted, que se lo diste a ella. Pero muchacho, ¿por qué es que tú me metes en lío? ¿Y qué lío yo le estoy metiendo a usted? No, 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 no. Pero el número de cuenta que se lo dé. Mira. Ay, doctor, yo me siento como María, yo no sé. Ay, yo no sé. Y no el azúcar, tal vez. Dígame, ¿qué hago? Ay, no, yo me siento mal. ¿Tú te acuerdas de la muchacha que se comió el chicharrón? Ajá. Mira el chicharróncito aquí que salió. Mira la preñada que estaba. Ay, amigo. ¿Cómo que no me... No, de un millón me dieron. De un millón me dieron. Y yo me siento como María y no es... Y no el azúcar. Cuidado, se preñado, el de Nevis. No, yo no te preñado. ¿Ul de Nevis? Que no te preñado. Cuidado, se preñado. No, para que no haya... Para que no te salga ese muchacho de jorron. ¿Qué? ¿Pero jorron de qué? ¿Tú me estás maliado? Por si acaso. Todo el cliente me lo está mandando. Ya entiendo ahora. Mira, esto sí hablo, muchachos. Ajá, no, no. No, no, no. Dígame, doctor, mire, ¿qué hago? Dime la orden para yo buscar allá atrás la pastilla, la insulina. Eh, sí. ¿Cuántas cosas? Dime la muchacha, una, porque ¿cuánta azúcar que te he usado? ¿Por qué tú quieres? ¿Pero aquí está constantemente de eso? Es un saco, pero constantemente te la vives robando. Mira, todavía vamos a tener problemas. Te atiendo ahora. Te maté en día a favor. Te atiendo. Ah, doctor, qué bueno que los hay, yo mismo. Oh, muchachos. Eh, da, da la vuelta, eh, y métete a ese cuartico. Eh, ¿cómo? Da la vuelta, mírame la boca, y oye, da la vuelta y métete a ese cuartico. ¿Son dos dólares aquí? Eh, quítate la camisa. Eh, doctor, hey, hey, doctor, quítate la camisa y te atiendo ahora. Él tiene que saber lo que hace, porque él es profesional, me imagino. Quítate los pantalones. ¿No estoy listo? ¿No te vas a ver? Quítate los pantalones, quítate los pantalones, que no te preocupes, que no se vea nada. Quítate los pantalones. Para que, para que estés más, 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 quítate los zapatos. Dos. Doctor, doctor. Mira ahí la ropa que él te debía, ya no te debes, no le fíes más, se pega. Los ballindes no se detienen, y al regreso, más del mejor humor. Eres por Dios, pero, ajá, pero, es porque te ha malo, como vaya usted, vaya. Vaya, vaya. Ay, cuidado, si entras yo a esa puerta, y despierto al dueño de la casa, al don, que el don está durmiendo. El señor de la casa está durmiendo. El señor de la casa. El señor. El señor. Ay, Dios mío. Don caballero. No, nada más. Sí, señores. La verdad es que el que está durmiendo, está durmiendo. Como diría una gente. Déjame ver si me ve de aquí. El señor caballero. El dueño de la casa. Ay, porro, cállate, por favor. Guachi. Guachi. Eh? Eh? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah. Ay! Ay! Guachi. Guachi. ¿Qué pasó? Guachi. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ay, ¿qué? ¿Qué? ¿Usted cree que aquí no hay un hombre? Ay, tengo la lengua fría, guachi. ¿Qué pasó? Toda la lengua está fría. No, no, no. Es para darle fuerza a la frase. Ahí hay un ladrón, guachi. ¿A dónde? Ahí, un ladrón armado. No, por lo tanto yo aquí va a meter su ladrón por aquí, donde yo no he pegado los ojos este año. Guachi. Ahí hay un ladrón, le estoy diciendo. ¿A dónde? Ahí. Vaya, vaya, venga, venga, venga. Venga. No, pero pero ese señor. Pero venga. No, pero pero. No, pero pero. ¿Vas a decir lo que está armado? Sí. No, pero sí. Pero qué es lo que hay que esperar a hacer? ¿Qué? ¿Qué? Las decisiones no se toman tan a la ligera, usted es inquieto. ¿Qué? ¿Ahora tienes que ir a la universidad para tomar una decisión? Dele a un ladrón que está armado. ¿Y usted está seguro que está ahí? Sí, camine. No, pero eso es peor que se pere, por Dios, pero. ¿Es porque está armado? Vaya usted, vaya, vaya. 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 Vaya, porque si es peor armado, vaya usted. No, vaya. ¿Usted cree que es fácil? No, pero que para eso hay que tener vocación. Hasta la palabra, ladrón, pesa. Usted es inquieto, déjeme administrar eso. Bueno, pues usted lo administra. ¿Qué usted va a hacer? Porque yo estoy, está bien. Aquí lo estoy esperando. Vaya, matelo. Señor don ladrón. Señor don ladrón. Guachi. Guachi. Haga el favor, salga, no me hagas perder mi trabajo. Guachi. ¿Qué método es ese? Estoy tratando de persuadirlo. ¿Cómo? 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 Ajá. Señor ladrón. Al favor, yo tengo hijos, ven acá. Sale, entre, 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 entreguete. Ladrón. Evita derramamiento de sangre. No, de la tuya no, de la mía. No, de la tuya no, de la tuya no. No, de la tuya no. Don. Vaya, a ver, porque él no me hace caso. No, pero como que él no me respeta. No, pero si usted es que está armado y no me hace caso a mí, y no le hace caso a usted, me va hacia mí. ¿Qué? Empezó a tira, empezó a tira, empezó a tira. Eso fue un cuadro que se quedó, guachito. Don ladrón, venga, vamos reuniéndonos, vamos a hablar con Agrippino para que nos estemos en cualquier hotel de esos caros a hablar. Oh, oh. Oh, el muerto habla. No, porque llega al diálogo. Oh, oh. Esa es la meta. Oh, oh. Oh, ladrón, voy a hablar con ONG Cortilla para que le ceda su pensión a usted. Si, salga, si lo que pasa es que el jefe no quiere hacerme caso, no, él no está en eso, déjelo ahí, porque qué va, esta casa es grande, usted sabe la gente que hay sin casa, déjese hombre, déjelo ahí, pero es un ladrón, y armado, pero cada uno tiene su profesión, esa es la vez, y que usted quiere que yo haga, que lo eduque ahora, no, 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 sino que lo atrape, porque para eso es que se le da su cursillo a ustedes de guachimán, porque antes de ustedes meterle y darle ese trabajo, no le hicieron una depuración, eso es verdad, eso es verdad, y entonces, me dieron un tec psicológico para enfrentar a esa gente, bueno, pues entonces, aplícale su tec psicológico a ese ladrón, oye, si cuando yo le estoy hablando, él estaba en recreo mientras me estaban dando clase, a mí me manda, yo voy ahí a lo seguro, es de la policía, mándame un policía aquí, a la casa número 15, en Gascue, no, que hay un ladrón armado, y yo estoy solo, aquí me ha dado como cuatro culetazos, no, yo estoy hablando porque yo me le mandé, y me metí abajo de la cama, yo estoy hablando aquí de abajo de la cama, sí, mándalo, sí, para ver, no, para que lo lleven en posada, porque yo no puedo hacer nada, si yo soy el guachi de aquí, sí, señor, pues lo espero aquí, guachi, pero usted tiene que, mire, usted tiene que dar, dale vergüenza a eso, que usted es un guachimán armado, tenga que usted, que llamar a la policía, cuando usted mismo puede ir, matarse la droga, y se acabó la vaina, ay, qué chulo, si yo voy y lo mato a él, lo primero que voy a dejar preso yo, por 20 años preso, porque no hay una vaina, que durma en la cárcel que un poco, yo no había visto cosas, la cárcel le tiene un sabor a un poco, es 20 chupos, si son 20, son 20, eso es si yo lo mato, ahora, si él me mata a mí, ya yo no me va a ver mis hijos, mamá, no me voy a dejar, y él quién sabe si ni han preso, porque los delincuentes no están cayendo presos, él va a mandarse, entonces, si acaso, ni él me mata, ni yo lo mato, nada más no quiere, usted me va a votar y me va a acusar de ladrón, porque va a decir que yo era cómplice del ladrón, entonces, encima de eso, si acaso nada más me tira tiro, se manda, yo voy a tener que pagarle los daños a usted, que yo no sé de dos, porque lo que yo gano, ¿con qué voy a pagar? Además, no me dan con qué pagar nada de lo que aquí se pierda. Así que déjeme enfrentar, que vengan los autorizados en ese asunto y que ellos enfrenten su problema, porque eso no es problema mío. La verdad es que usted sale del paso rápido, guachi. ¿Cómo que pasa? Salga del paso. Ven, 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 muchacho. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado tú, cuidado. Cuidado tú, coño, cuidado. Cuidado, cuidado, abusador, querés darle a un hombre de ese almajo? Querés darle a un hombre de ese almajo? Así sí es bueno, así sí es bueno. Deje eso ahí. No, pero qué chulo es así, ustedes sí son guapos así, almajo. Mira, hable con ese ladrón, hable con ese ladrón. Mira, voy a llamarlo suaje. Ese es el que usted puede decir. Mira cómo está ese hombre nervioso por ver este ladrón. Ladrón, vete y nadie te ha visto. Vete y déjame. Mira, yo sé que tú tienes hijos recién nacidos. Vete. Vete. Para que no te vayan a agarrar aquí y vete, mijo. Con esta yo llego a esta, a esto. Sí, no, no. Con esta yo llego a esta. Se te va a ayudar. Vete. Mira, no, no. Guachi, lo que hay que ver es... Mira, está bien, no te preocupes. Me da la caballadita. Te doy la caballadita ahorita. Ey, y ese trompo. No me diga que era una cámara oculta porque eso no se usa. Guachi, yo es probando a ver cómo está usted de miedo. Pero usted se está miando del miedo. Miándome yo. Miándome. Oh, sí. ¿Y el mío lo ha miado? Pero mira, el mío de lo mío ni se siente. Yo creo que la mano es miado. Pero usted no puede hacerme eso a mí. Oiga, pero... Mira, ahora mismo voy yo para el médico, pero a mí de los nervios. Pero hay... Oye, se va. Hay que ver cómo usted se puso. Yo lo estoy... Yo lo estoy grabando. Me puse blanquito. ¿Por qué si blanquito? Hoy, ¿por qué no meter una foto ahí, por Dios? No, no. Mire, 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 espérese. Mire, yo tengo el control aquí de la cámara. Mire, que lo grabó a usted, mire. Mire, mire, mire. Mira, ese está usted. No, ese no era yo, no. No, yo no estaba haciendo esa ridicule. Sí, sí, sí. No mandé eso para YouTube, ¿eh? Ese rubio que ve usted de ahí, ese no es rubio. Es usted blanquito. Caramba, pero usted tiene que mantenerme asustado. Oye, pero el blanco es bonito. Qué color más elegante. Y mírame ahí el pelito rubio en mi sueño. Además, guachi, nada más a usted se le ocurre. Que va... Yo voy a venir... ¿Qué hay un ladrón? Yo agarro esa valla y le tiro. O es que usted no se dio cuenta. Cuando usted estaba mirando que esto es de plástico. Y si hubiese sido un ladrón de verdad. No, no viene y de una vez le tiro. Pero él se viene y dice, ¡Ay, ay, dame todo lo que tiene! Todo lo que... No, no, no. Eso llega ahí, eh. ¡Dame todo lo que tiene! ¡Ya! Sí, 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 sí. Comando, tenemos al ladrón. Oye, no, pero mire... Recuerde que este sábado 13 estaremos en Montebar, en Santiago. Oye...